¿Dónde están las flores que aquí nacieron? ¿Dónde están las flores quien las cortó? Fueron las muchachas que las cogieron ¿Y qué sucede así? ¿Quién lo podrá evitar? ¿Dónde están las muchachas? ¿A dónde han ido? ¿Dónde están las muchachas? ¿Qué les pasó? Fueron los muchachos que las llevaron ¿Y qué sucede así? ¿Quién lo podrá evitar? ¿Dónde están los muchachos? ¿A dónde han ido? ¿Dónde están los muchachos? ¿Qué les pasó? ¿Dónde están los muchachos? ¿Qué les pasó? ¿Los hicieron soldados? Fueron a la guerra ¿Y qué sucede así? ¿Quién lo podrá evitar? ¿Dónde están los muchachos? ¿A dónde han ido? ¿Dónde están los muchachos? ¿Qué les pasó? En sus tumbas duerme el sueño eterno ¿Y qué sucede así? ¿Quién lo podrá evitar? ¿Y las tumbas dónde están? ¿Desaparecieron? ¿Y las tumbas dónde están? Ya no se ven Las cubrieron de flores que aquí nacieron ¿Y qué sucede así? ¿Quién lo podrá evitar?